Porque a Wendy Guevara se le juntó el ganado, teniendo a un lado a Sebastián Yatra y al otro lado a Manuel Turizo. Ya saben que cuando estuvo Wendy en la Casa de los Famosos se hizo muy viral este video donde Manuel Turizo reacciona justo al video de Wendy donde dice, ay, yo le diría, Manuel, saben cuál, ¿no? Y entonces, pero pues obviamente Wendy ni sabía qué estaba pasando. Después, ya en los últimos días, le llevaron a Manuel Turizo adentro de la Casa de los Famosos a Wendy Guevara. Pero el día de ayer estuvieron juntos en Monterrey, que porque una universidad celebraba 90 años, tú hicieron un tremendo show. Y la Mar ya tiene como 100 años y nada. Y nada de evento. Nada que nos hicieron un evento. Pero bueno, el punto es que llevaron a estos artistas, también llevaron a los del recodo. Pero dice la Wendy, ay no, amigo, se me juntó el ganado porque tenía ya al Manuel Turizo. Y del otro lado, el Sebastián Yatra y los dos huelen bien rico, dice. Y pues vamos con la imagen, Chivino, porque también ahí cumplió uno de sus sueños la Wendy Guevara. Mira, ahí está cantando Sebastián Yatra la canción de Cristina, que justamente antes de que subieran al escenario, Wendy le dijo a Sebastián Yatra que esa era su canción favorita de él. Le dijo, todas me gustan, pero es que la de Cristina me encanta. Y entonces la invitaron al escenario y estaba la Wendy cantando con el Sebastián Yatra a un lado. No viendo las extensiones. Ajá, baile y baile, que mucho alboroto se hizo también. Porque no dejaron a Wendy transmitir con su celular. De hecho, eso lo grabó Joel, su manager. Porque Wendy no podía. Oye, le quitaron el teléfono. Muy estrictos. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen, Chivino, porque aquí también vemos a Wendy Guevara subiendo al escenario con nada más y nada menos que Manuel Turizo. Y para los que no sabían, la Wendy le dio un reconocimiento al Manuel Turizo. Vale, muy importante. Muy importante. Pero mira, y sí dijo, yo no vine a hacer show hoy. Hoy vine de fan porque me gustan todos y vengo a pasármela bien. Y qué bueno, ya se lo merecía. Mira, mínimo, mínimo que te paguen por divertirte. Ay, no, qué padre. Y entonces, pues ahí estuvo la Wendy conviviendo con el Sebastián Yatra y el Manuel Turizo. Y pues, muy bonito todo. Todo que ver, se tomó su foto donde el Manuel Turizo le da su besito en el cachete. También subió sus videítos con el Sebastián Yatra, donde fue que le pidió la canción de Cristina. Y pues, pero ya después en su en vivo que hizo, o sea, llegó a su hotel y todo, se acabó el show. Y ya dijo, ay, no, hermana, se me juntó el ganado. Yo ya no sabía qué hacer. Y sí te entiendo, hermana, porque luego hay dos que te gustan y no sabes a cuál tirarle el rollo. Tienes que decidir cuál te gusta más. Sí, con melón o con sandía, amiga. ¿Cuál te gusta más? Porque no puedes andar ahí con los dos. Yo he estado en esa situación. Entonces, pues qué bueno que la Wendy se la pasó muy bien. Oigan, los de Monterrey sí le están invirtiendo mucho para... Pues ya, mira, ya va... ¿Cuántas veces, man, que va Nicola a Monterrey? Lo llevaron a estos. Y Wendy también lleva varias veces que va a Monterrey. O sea, yo no sé. Yo no sé, pero bueno. Déjenos aquí en los comentarios su bonita opinión. Ella se la pasó muy bien. Si ustedes estuvieron allá, son de Monterrey. Platíquennos, este, cómo estuvo el show. Por ahí dicen que muy bonito, muy todo que ver. Entonces, póngannos en los comentarios. También dejen su bonito like. Si les gustó este video, compártanlo y suscríbanse a este canal. Córtale ahí.